El año pasado encabezó la ceremonia y este año 2021 no fue posible que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, enfermo de COVID-19 y en resguardo, asistiera al Teatro de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal. Acudió en su representación la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para encabezar la ceremonia del 104 aniversario de la Constitución de 1917. En su mensaje, hace un llamado a los mexicanos, a las fuerzas políticas, para renovar la alianza y la unidad, demandando rescatar las fuerzas de México y hacer viva la Carta Magna. Desde el recinto constitucionalista, puntualizó que nuestro país tiene un pacto y alianza que hoy se tiene que renovar. Aseveró que se necesita de un México sin sed de justicia social, que renueve el compromiso de hacer presente la Constitución en la vida democrática como un testimonio del pueblo. Extendió su mensaje de solidaridad por el gran dolor a las familias mexicanas por el COVID-19, cuyo tránsito ha sido difícil de vivir. Unidad, alianza. El compromiso de un pueblo, su alianza, su pacto fundacional es la unidad. En este majestuoso recinto, llamo hoy a todas las fuerzas políticas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo de México, a renovar nuestra alianza, a volvernos a unir en una sola voz, en un solo corazón, en una sola palabra, rescatar la fuerza de México. Hago desde esta tribuna un llamado a que la palabra México resuene, a que resuene y a que se escuche en los confines de todo nuestro país. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.